Como una 4, hardcore, hip hop, sé, sé Es la hija del vecino, a la hija del vecino La vi crecer, pero hay algo que me cuesta creer Tiene 12 años y aún es una mujer Y sin embargo no entere que otro hijo va a tener No tengo prejuicio en contra del amor Pero esta situación me da a favor Porque el padre del niño tiene 14 años Y está en un correccional por meter caño Pensan que no nos fuimos cantando el peliculteado Y pareciera que el destino hoy quisiera hacerle daño Cerra los ojos, si te la van casi, imagínate una de 12 Embarazada, no pasan dos segundos que en el alma vamos a sentir Una arcada, un calambre satálico Lo más parecido a un punto ataque de pánico Sin embargo al aborto le dicen que no es el clérigo Escucha lo que te digo, cura un prejuicioso Porque la chica de clase alta atrás del aborto Enfrente de hospitales tan lujosos Págate nunca, cierran los ojos, tienen familia en pude Y todos se hacen los osos Llega la boca El tema que es sumesa que nunca más se toca Prefiere hablar en pleno inviano De que el barrio se le está llenando el negro Que la inseguridad es un infierno No queremos enemistos en la calle Con una madre preadolescente Porque por el hambre muchos de esos pibes Se convierten en delincuentes Los políticos no lo ven que son dementes ¡Ah, no! Es que están detrás de temas mucho más trascendentes ¿Cuáles? Los que los benefician económicamente Lo quiero legal porque así puede hacerse en un hospital municipal Donde cualquiera pueda entrar No solo la hija de fulano de tal o de cual ¿Cuál? 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 Lo quiero legal porque así puede hacerse en un hospital municipal Donde cualquiera pueda entrar No solo la hija de fulano de tal o de cual ¿Cuál? 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 A la hija del vecino La vi crecer Pero hay algo que me cuesta creer Tiene doce años Ya no es una mujer Y sin embargo no entere que un hijo va a tener No tengo prejuicio en contra del amor Pero esta situación me causa pavor Porque el padre del niño Tiene catorce años Que está en un coleccional por meter caño Pensar que lo recuerdo cantando en pelicula Y el parecer aquel destino Hoy quisiera ser letario Cerrar los ojos Si te la vasca Imagínate una de doce Sé embarazada No pasan dos segundos Que en el alma vos sentís una arcada Un calambre satánico Lo más parecido a un puto ataque de pánico Sin embargo al aborto le dice que no está el que digo Escucha lo que te digo Cura prejuicioso Porque las chicas de clase alta se hacen aborto En frente de hospitales tan lujosos Pagan tres lucas Cierran los ojos Y en la familia jude Y todos se hacen los ojos Un saludo de la familia jude Gracias por ver el video.